Hola que tal, bienvenidos a una nueva transmisión En la ocasión anterior no nos fue ahí como que muy bien Tuvimos varios empates y dejamos ir unos puntillos ahí super importantes Así que hoy vamos de una vez al juego Y a ver como nos va también de eso a seguirle poniendo para que nos llamen a la selección Que creo que es lo que andamos buscando Así que vamos a compartir de una mañana más de fútbol Acá en nuestro canal de Twitch Ahora sí Hoy no perdono nada, hoy vengo a desquitarme lo que sucedió la vez pasada Ok, vamos juntos Estamos de visita Salimos Uff, estaba fuera de juego Pensé que ese venía el primero Estamos jugando la Copa de España en este momento Nos ataca el levante Mantenemos la posición Salimos muchachos Salimos No era la mejor manera pero logramos salir En este momento el balón es de levante lamentablemente Esperemos retomar el balón para crear algún tipo de contragolpe Ahí lo tenemos, vamos Es nuestra profe Es nuestra profe No, del levante, vamos Vamos con todo Gol de levante Gol de levante Vamos Atlético Vamos Atlético Ay, 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 ay Vamos a ver No me gusta Esto de iniciar perdiendo Ay, ay, ay Fuera Vamos Toma Vamos Uff, si llega, si llega, si llega, si llega Vamos a buscar una espalda por acá Tira esquina Vamos Dámela A ver qué hacemos Ay, ay En vez de perderla Rayos La quería pasar como al centro A ver si alguien remataba Pero no me dio tiempo Vamos muchachos Recuperemos ese balón Que vamos perdiendo Minuto treinta Ya Saludo para todos los que se conectan a nuestra transmisión De verdad que gracias Llegamos de esta manera el viernes Ya Oh Vamos Allá voy Allá voy Uy, uy Larga Ay, no me dio chance Está duro este partido No me están dejando como mucho espacio Pero hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Sacarla Sacarla Uff, ay, 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 ay Pero vamos muchachos Bien, vamos, vamos Por lo menos está llegando la bola por allá En una de esas sale y empatamos Fuera Fuera otra vez Vamos Toma Ay, ay, ay Vamos Primer tiempo bastante duro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Ay, así no Así no Hasta la puntuación la tengo baja Pero tranquilidad, tranquilidad Nosotros podemos Bien Bien Vamos Vamos, pero en serio Dámela Dámela Toma Allá en el centro Vamos varios Aquí hay que empatar En esta hay que empatar Ese era el empate Ese era el empate Madre Dámela otra vez A ver si en esta no sale Vamos Por acá Por acá Tome ¿Quién? No, hombre Madre Así no podemos El Inter con Plot Acá se miró Baja para el Madrid Ahora hay que ver A quién compra el Madrid Ahí vamos Se la quitas Ajá Vamos Ay, es que Ay, qué pasa No, muchachos No No Qué la pasó No remata Uf Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué fue eso Presionen 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 Nombre mal Dos Vean Así no se puede Así no se puede Minuto 70 ¿Qué? Vamos Aquí metieron Vamos 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 Contragolpe Vamos Tome No Bueno, por no le llegó Ay, se la quité Sin querer No importa Tome Uy 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 Madera Ya Ay Madera Vamos Vamos Tome Vamos muchachos Vamos Esta es Esta es Inteligente Allá Allá Majestima Tome Hágalo No Vamos, vamos Con tranquilidad Con tranquilidad Esto lo sacamos De alguna manera Lo sacamos Pensé que sí Iba a abrir Al otro lado Y terminé Chocando Con mi propio jugador Minuto 84 No Pero bien, bien Tenemos el balón Vamos, vamos Ya tengo yo Vaya Désela No, no, no Porque está metido Sálgase No, no Es que me ponen mal Pedido el pase Pero me hacen el pase mal Entonces, ¿cómo hago yo? Ay, se va a terminar esto Nos vamos de la Copa de España Eliminados La última La última La última Vamos No pelotazos Salgamos jugando Jugando Ajá, ajá Vamos 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 Vea que aquí estoy Aquí estoy No fuimos La última No, no fuimos Eliminados de la Copa de España No puede ser No puede ser Un partido difícil No hubo Jugadas claras Así es el fútbol A seguir adelante No queda más Ese gol Se hizo gigante Se hizo gigante De ahí el resultado De ahí el resultado De esto Estamos de terceros Estamos de terceros De terceros Pasamos al Valencia Estamos a seis puntos Del Barça Y a un montón De Madrid Pero vamos a jugar Contra el Barça A ver cómo nos va Voy por la derecha Quedé así como Con un mal sabor De boca Perdió así Con el Valencia Porque tampoco Fue quien Pero eh Vamos Ahí está El lío del Messi Marquinhos ¿Quiénes están calentando ahí? A mí ni me sacaron En esta Como no he hecho goles Me tienen ni la vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quiero hacer un gol Algo Un tiro a Marco Ese creo Ese partido Quedó para el olvido Vamos Presionemos Pero les soy sincero Prefiero perder Ese partido Por la Copa de España A perder más puntos En la Santander Más ahorita Que estoy de tercero Ahí por lo menos Estamos en Champions Y es un buen puesto Aunque el campeonato Este es muy largo Uy, madre Uy Yo juré que nos iban a hacer Primero Vamos, muchachos ¿Qué sucede? Vamos Eso Uno, dos Eso Venga Vamos Al suelo Al suelo Juguemos en el suelo Juguemos en el suelo Bájala Bájala Vea dónde voy entrando Aquí en el centro Vea dónde voy entrando Madre Pero estoy aquí ¿Por qué la pone ahí? Voy a mantener mi posición No puedo hacer nada más A veces bajo mucho a presionar Desgasto todo el jugador Y al final Vea ese Mike Como lo bailaron De lado a lado Se regresó Nadie se la quitó Vamos, muchachos Ocupo más ayuda Si no nos van a golear Nos van a golear Vamos, muchachos Nos regalemos lo que hemos logrado Allá Ay La ponieron bien La idea era buena Vamos Para que pase Algo está sucediendo Este equipo no está jugando Como si veníamos jugando Atlético ¿Qué sabías? No que ya estaba colocado Para el icono izquierda Más bien Dice mucho Le cuento Bien Mal ¿Por qué para atrás Si yo iba para él? Son unas varas No hay que Fuera Vamos Toma Vaya Que difícil Que difícil Así Cuidado 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 Vamos 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 Para cerrar Este primer tiempo Bien Inteligente 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 Más inteligente Tome Vaya Hágalo Hágalo Gol Bien Bien Algo de puña ¿Qué hice? ¿Qué pasó aquí? Eh, callos ¿Qué pasó? Qué loquera ¿Cómo que se desconectó Pero gol ¡Ay! Asistencia Bien, bien Muchachos Bien 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 Joao Bien Vamos Según tiempo Bien Muchachos Bien Buen gol De Joao Falta el mío Falta el mío Tengo varios Minutos Ay ¿Qué es eso? Halas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Pero ¿Qué pasó? Falta el mío Es Por lo menos estamos ganando Estoy tranquilo, yo estoy aquí esperando A ver qué va a pasar Tenemos el balón, estoy tranquilo Estos tres puntos son pero de oro Toma, otras No, no, no Ay, guppisito, guppisito Uy, uy, me abro, me abro, me abro Me abro Ay, yo sabía que me iba a tirar, pero Paso, Mati Esa, 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 dásela Dásela, dámela, dámela Dale, gol Bien, cómo me costó ese gol Pero cómo me costó No fue muy bueno, vea Pero bien pulseado Quite Ay, gol, gol contra el Barça Ay ¿Por qué no lo hice contra el Valencia? Vamos, vamos Minuto setenta y cuatro Me alegre la puntuación también porque Tenía que subirla un poco Hemos estado Pum Quería darle de ahí, pero Tira esquina Vamos, dámela Tranquilo 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 ¡Asistencia! Eso es lo que estaba tratando de hacer desde el partido pasado Pero eh Yo hago dos hoy Bien, yo hago Dos asistencias y gol Tiene visita Poniendo respeto Es que así es como tiene que jugar el Atlético ¡Uy! 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 Casi Ah, que se queda haciendo ahí Salga Hay que recordar que este jugador está llegando a ochenta apenas Creo Entonces el dribbling es Por decirlo así El maestro está diezísimo todavía Más bien hacemos muchas veces Contra John Félix Y tiene noventa El maestro Ganamos ¡Uy! Costó, pero lo logramos Jugador del partido ¡No huevo! ¡Tara, tara, tara! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Pam, pam, 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 pam! Vamos a ver cómo vamos ¡Uff! ¡Uff! Ya me cansa de como si hubiera jugado Veintitrés partidos Dieciocho goles Doce asistencias ¿Qué cantidad de asistencias más grande llevo? ¡No! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! Ve la foto No salgo yo Y yo hice dos asistencias Y un gol Eso es crueldad ¡Jejejeje! ¡Ay, pata nueve! Todos los méritos Se los llevó Lluvado Félix Pero no importa Bien Lluvado Hiciste dos goles ¡Qué crack de esos! Y quiero ver esa tabla Porque ese Valencia Lo traíamos en la nuca No me fijé Si tenemos la misma cantidad De partidos Bueno Sacaron las transferencias Como estamos aquí En numeritos Cachete Bueno amigos Dice que Se viene en partido Contra el Villarreal Quiero ver la tabla Un momento Todos estamos iguales Estamos de terceros Pero no podemos perder No podemos aflojar Y quedamos a seis puntos Del Barça Que ya jugó O sea Si logramos tres Quedamos a tres de ellos El Madrid está Difícil Pero en su campeonato En España Huele bien o no Yo soy en 79 Apenas Lluvado está en 91 Y pueden ver Todos mis jugadores Todos mis compañeros Solo Pérez Está igual que yo Todos tienen un nivel superior Por eso vamos a Intentar crecer 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 De nada Es al Fushibol Al Fushibol Vamos 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 Mira Ya se va A retirar El famoso Carlos Baca No olvides Retirar Ay, ay, ay Esas a veces salen Ahora sí Estamos en casa Me gusta este estadio Como se ve la gramilla Dan ganas de Dar un buen espectáculo Como el que vamos a dar hoy Sí, cierto Y traigo el Valencia Ah, no Pero yo perdí Contra el Levante Fue Digo yo Ahorita me doy La revancha Contra el Valencia Cuando agarre Ese Levante Nuevo Va a ver Espérese Usted va a ver Lo que va a pasar Cuando agarre Ese Levante Nuevo Bien Uf Está metido Ese madre No Si no está metido A la espalda Que llegué Aquí está En el centro Bro Voy Ey Falta Profe Vaya Gol Bien Bien Ahí, allá, ahí Fuera juego Se me quedó atrás Perdimos Centrito, hágalo Ay, le quedó ahí Bien, bien pulseado, bien pulseado Estamos ganando Vamos a cerrar el primer tiempo así, ganando Ok O la espalda El centro No pasa, no pasa, ya se encerró Ya se encerró ahí, ahí se encerró Se encerró, vamos Vaya, ayúdelo Excelente Con el tiempo, vamos Con todo, con todo, con todo Con todo, con todo, con todo Bien Ay, yo sabía Rey, casi Está siendo su tío, también Dome Con el 7, John Favrex. Asistencia. Quiero gol, quiero gol. El partido pasado hice gol, pero quiero gol. Quiero gol siempre, quiero gol. Vamos, minuto 58. Ya Suárez se va a retirar también. Bien, está aquí. ¡Hombre, Mike! Dale, 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 dale. Mike, ¿por qué la de Google? ¡Hombre, Mike! Por parte del Villarreal, sale del terreno de fuego con el 22, Gabriel Jesús. ¡Sarral, man! Con el 9, Carlos Baca. Uf, me picó. ¡Sarral, man! Bien. Bien, pues, ya, vamos. Bien. Madre, me jodieron. Me jodieron. Qué mierda, madre. Ay, me lesionaron, madre. ¿Estás lesionado o no? Por lo menos dice Dijegupi, la revelación del Atlético. Y vamos con el último partidito. A ver. Por la liga. Bueno, ganamos. Miren, dos puntos de diferencia. Y estamos a tres del Barça. No podemos aflojarse. No dice Sevilla. Esa es Sevilla. Tenemos que darle, pero con todo. Vamos con el último partidito. A ver si me da tiempo. Jugándomela. Vamos rápido. Foncho Santos. Foncho Santos. Foncho Santos. Dale, a ver. Visita, vamos. Hay que sacar esos tres puntos. Como sea. Bien. Este Sevilla de mucho cuidado. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos, vean. Vean. Veanme. Ay, pero... Ya he tocado X para que me la pasaran. Dale. 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 Ahí, esa segunda, esa se va a quedar. Y usted va a ver lo que va a pasar. Porque veo que deja muchos huecos. El Sevilla deja muchos huecos. Uf. 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 Muchachos. Que no tiren a Marco. No os pase lo del... Uy. Uf. Vamos, presionemos. Vamos, presionemos. Ay, bien, policía. Bien, policía. Vamos. Dámela, Llobao. Dámela. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si nos sale ¿Quién viene en el centro? ¡Toma! Están tonteando, están tonteando ¡Esta hay que aprovecharla! ¡Eso! ¡Vamos, Jova! ¡Vamos, Jova! ¡No puede tirar! ¡Esa es otra! ¡Esa es otra! ¡Esa es otra! ¡Eso no se queda así! ¡Ay, muy difícil, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que notar! ¡Lo veo como frágiles! ¡Hay que notar! ¡Cuidado! ¡No tiran! ¡Ni siquiera pasa! ¡No la pasa! ¡No la pasa! ¡Salga! ¡Salga! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pero de ahí! ¡Nuestra! ¡Aquí estás! Lo que hizo mi portero, man ¡Penal! ¡No! ¡Atájela por esa estupidez que acaba de hacer ahí como se tiró, maje! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se queda así! ¡Vamos! ¡Vamos! Con lo menos podemos perder puntos Si aparece el Sevilla Pasearse en todo Vamos para adelante La regreso y la pierden ahí Dale, dale ¿Pero qué estás esperando, madre? ¿Asistencia? No, hombre, a que pase malo me jale Ese otro No, madre Y cuando uno va perdiendo Los segundos pasan Pero increíblemente rápido, ¿verdad? Venimos de ganarle al Barça 3 a 0, maes Vean qué jugada más mala, maes No es posible Es que no es posible Así yo no puedo empatar Si no me ayudan Madre, realmente estoy molesto Me juega malísimo Vamos, vamos, vamos A ver si le creo Qué pase malo hice yo también Uy, 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 uy No me la quito Si no puedo Es que no puedo Así, maes Mas que pase malo, güey Se incorpora al partido Un jugador semillista A descansar a la banda Con el 29 Ronnie López No, pues Entra en su lugar Con el 7 Suso Tome Metido No, puta madre No fuimos No fuimos Y no fuimos Ay, le vamos Y tres puntos Adiós, maes No fuimos Ay, le vamos Ay, le vamos Ay, le vamos Tome Gracias.